¿Qué lo que gente? ¿Cómo están? Ya venimos de nuevo con nuevo contenido sobre sus trappers favoritos. Esta vez el video irá como una recopilación semanal de todo lo que sucedió en estos últimos días, ya que como saben no subí ningún video. Pero antes de comenzar quiero hacerles una recomendación. Recuerden que esto lo hago para que nuevos talentos puedan ser conocidos. Esta vez Nute recién lanzó su nuevo material titulado 200. El tema tiene bastante potencial con un flow muy marcado, su estilo puede gustarte, así que aquí en la descripción pueden encontrar el enlace directo a su video de YouTube, así como también el tema en Spotify. Como de costumbre voy a estar saludando a esa gente que va y apoya a los artistas dejando un comentario en el video original sobre qué les parece el tema. Así que ya saben, si quieren aparecer en uno de mis videos solo tienen que ir a comentar el tema recomendado. Ahora sí, vamos con las novedades. Esta semana estuvo muy tranqui pero surgieron cosas un tanto relevantes como la colaboración entre Kea y Tini, que casi nadie se esperaba pero se confirmó hace poco. Kea había lanzado algunos indicios de una posible colabo con Tini y así fue, pocos días después nos enteramos que se había trabajado un tema entre ellos. Ahora este 15 de julio estará disponible el videoclip oficial y el tema en todas las plataformas digitales. Suena interesante ver qué es lo que surge a partir de este junte, así que esperen que ya falta poco. Por otro lado se revelaron las nominaciones para los premios Gardel donde WoW sale a representar en alto a la escena argentina, con un total de 8 nominaciones, en categorías como grabación del año, álbum del año, misma categoría donde compite con Paulo Londra, mejor nuevo artista, categoría misma donde compite con Nicky Nicole, canción del año y varias categorías más que ganó con su álbum Caravana. WoW se convierte en uno de los artistas más nominados en estos premios. Nicky Nicole se encuentra nominada en 4 categorías, por su parte Duki solo se encuentra nominado dos veces en una misma categoría, colaboración de música urbana Trap, resaltando que ninguna canción es de su autoría. Recordemos que Duki el año pasado atacó a los premios Gardel por las nominaciones dentro de las categorías del género urbano y trap. Esta vez al parecer no fue considerado a pesar de haber lanzado éxitos como goteo. Kazoo también se encuentra nominada dentro de estos premios, pero lo que más llamó la atención de la gente fueron sus dos nominaciones recibidas por los premios Juventud en las categorías La Nueva Generación Urbana Pop Femenino y El Más Trendy. Las votaciones cierran el 21 de julio, así que si algún fanático de Kazoo quiere apoyar puede hacerlo ingresando a la página de premios Juventud. Siguiendo con Woz tenemos una vez más una excelente noticia, ya que Bizarrap hace poco durante una entrevista dejó saber que le encantaría grabar con Woz. Sí, yo tengo la mejor con Woz. Es un fenómeno. Siempre que nos cruzamos, pero la mejor. Pero todavía no se dio, viste. Obviamente yo sé que una sesión de Woz es, creo que no sé si no es la más esperada de todas. Si se da, se dará en el momento que se tenga que dar, viste. Yo, como te dije, no quiero hablar antes de... Sí, sí. Si fuera por mí te diría, sí, la voy a grabar, porque yo la quiero grabar, ¿entendés? Sí. Pero Woz es un pibe que tiene un millón de cosas todos los días, que estará haciendo miles de proyectos, entonces no lo quiero apurar a él tampoco, pero él sabe muy bien que yo quiero, obvio. Esto ya no es nuevo, ya que Visa había dicho antes que Woz es uno de los artistas con quien le gustaría trabajar. Duki, Kit Keo y Woz son los tres artistas más solicitados, así que eso genera una gran expectativa por parte de la gente. Woz desde antes ya abrió la posibilidad y se encuentra en entera disposición de trabajar con Visa Rap. Bueno, yo no puedo morir sin antes haber escuchado el Visa Rap Freestyle Music Session de Woz. ¿Qué onda? Capaz que haya algo por ahí. Por el momento no hay fecha confirmada para que esto suceda, pero seguramente dentro de poco esta Session será acordada y la tendremos disponible. Todo indica que será un hit más dentro de la escena argentina. Luego después de la reciente polémica entre Duki y Echo, se calmaron las cosas y salió una entrevista con Duki bajo Harnock TV. Para aquellos que aún no la han visto les dejaré el link aquí en la descripción porque contó muchas cosas personales y Duki es de las personas que quiere dar a conocer que es un pibe con una vida igual que muchos otros. En una parte de la entrevista contó una anécdota sobre su problema con las drogas. Nos dijo que hace tiempo tuvo una adicción que si no hubiese parado podría haber terminado muy mal. Afortunadamente logró salir de ese problema y ahora vemos a Duki triunfando. Es justo el día que, es muy loco la anécdota, porque es justo el día que muero Lil Pit, mi primo ve la noticia en el diario y me viene a buscar a la mansión porque yo estaba tomando también el Pracelam y venía hace ya unos par de meses tomando, pero una cantidad es alpada. Y yo me quedé dormido y no me podían despertar. ¿Por qué? Porque había tomado mucho el Pracelam. Entonces, de repente, cuando me despierto a la noche apareció toda mi familia en mi casa. En esta casa que tengo que era la mansión. Yo no lo veía cebocha. Y cuando abajo estaba toda mi familia ahí, yo no entendía nada. Estaba estúpido porque tenía todo el cuerpo bajo los efectos de la droga. Fue loco porque justo como que mi familia me vio en esa y como que intervino y justo después, unas horas después me enteré que se había muerto el chabón y dije como no, que flá, que flá. O sea, se puede morir en dos segundos. Hace unos días se realizó el Festival Online Argentina en la Casa, mismo donde se vio la participación de más de 300 artistas de todo el país. Con medio millón de espectadores, todo lo recaudado será para ayudar a las familias de la música a través del proyecto Unidos por la Música y Fundación Si. Entre los artistas del canal se vio la participación de Kea, Litquila, Barderos, Echo, Dillon, FMK, John C, Kido Toto, entre otros. El festival tiene una gran iniciativa y Billboard Argentina agradece a todas las personas que colaboraron en este proyecto. El problema entre Paulo y su sello sigue generando polémica entre los seguidores. Cristo, por medio de la cuenta oficial en Twitter de Big Ligas, sigue lanzando comentarios atacando a Londra, donde alega que Paulo es quien miente en sus declaraciones. Cristo afirma que Paulo está libre y puede sacar la música que quiera, cuando quiera, solo dando su autorización. Por su parte, a Paulo se le ha visto trabajando con sus amigos. Paulo también está esperando el nacimiento de su hija, así que esa es su prioridad por el momento. Cristo le responde a toda persona que lo contradiga. Se la ha pasado pendiente a esos comentarios, dando una respuesta para cada uno. A pesar de todos esos comentarios, nada cambia que el juicio inicie hasta el próximo año. Ya la gente está ansiosa por escuchar el tema con Litquila, el tema con Bizarrap y otros más. Por el momento no hay fecha para que alguna canción salga a la calle, así que como siempre, habrá que esperar a nuevas noticias o alguna declaración importante. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Si olvidé mencionar algo, puedes dejarlo aquí en los comentarios para próximamente hablar sobre ello. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram y Facebook. Asimismo, puedes seguir la playlist de Spotify, donde encontrarás la mejor música de tus artistas favoritos. Si eres músico o tienes una empresa y buscas publicidad para tu tema o marca en mi canal, puedes contactarme para más información. Aquí en la descripción puedes encontrar mis medios de contacto, email y número de WhatsApp. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.